Hey mami zumba, que esta noche nos vamos de rumba Descontrola la party, retumba, que la cosa ya se puso dura Retumba, hey mami zumba, que esta noche nos vamos de rumba Descontrola la party, retumba, que la cosa ya se puso dura Retumba, zumba muévete toda, sacude tu cadera como licuadora Te gusta enloquecerme a toda hora, tu quieres que te bese y te coma toda Zumba muévete toda, sacude tu cadera como licuadora Te gusta enloquecerme a toda hora, tu quieres que te bese y te coma toda Báilame pegado, mueve el culo ya de lado, cometiendo mil pecados Bellaqueo alterado, sube y baja y acelera, tomando mucha cerveza Que se suba la cabeza, descontrola esta fiesta Báilame, dale hasta el piso, caliéntame, sube el volumen, sedúzame Perreo del sucio, retúmbame, zúmbame Hey mami zumba, que esta noche nos vamos de rumba Descontrola la party, retumba, que la cosa ya se puso dura Retumba, hey mami zumba, que esta noche nos vamos de rumba Descontrola la party, retumba, que la cosa ya se puso dura Retumba Zumba muévete toda, sacude tu cadera como licuadora Te gusta enloquecerme a toda hora, tu quieres que te bese y te coma toda Zumba, zumba muévete toda, sacude tu cadera como licuadora Te gusta enloquecerme a toda hora, tu quieres que te bese y te coma toda ¡Wow! Muévete toda, toda, muevede toda, muevede toda, muevede toda, mami zumba, coda, coda, mami zumba, coda, coda ¡Oh!